¿Se negó a prestar declaración? Se negó a prestar declaración, no prestó declaración. Concurrió asesorado por su abogado particular, el doctor Juan José Martínez. Se le hicieron saberlos, obviamente, como en toda declaración indagatoria, las pruebas que obran en la causa, las pruebas que obran en su contra, y la calificación legal, que en este caso, para la fiscalía la que sostenemos nosotros, es la de lesiones gravísimas, por la posibilidad de que hayan quedado secuelas que sean de imposible curación en la víctima. Así que, digamos, nuestra calificación es justamente la de lesiones gravísimas por dolo eventual, para que se entienda el dolo eventual es cuando uno se representa la posibilidad de la producción de un resultado, sin embargo, no lo tiene en cuenta o en consideración o no le importan esas posibles consecuencias. Faltan algunas medidas probatorias, alguna prueba, digamos, eventualmente se le tomará declaración a la víctima, más allá de que, digamos, es claro que el vehículo la impactó, pero, digamos, ya prácticamente faltarían un par de pericias y la causa ya estaría en condiciones de ser elevada a juicio. Él, también para la gente, más allá de las pruebas y todo, él es inocente, digamos, hasta que un juicio declare, digamos, si es culpable, justamente, o inocente. Hasta ese momento, recién en ese momento, digamos, quedará inhabilitado o no para manejar. Él tiene algunas otras causas que no han tramitado ante nosotros, en esta UFI, en alguna de ellas puede ser que llegue también a una situación similar. ¿Eso podría complicarlo? No, porque la inhabilitación para manejar es posterior al accidente. Nosotros estamos recolectando pruebas para que también, para que la gente tienda a conocer el procedimiento, digamos, una vez que termina lo que para nosotros es, digamos, una etapa probatoria, elevamos la causa a juicio, presentamos la requisitoria de elevación a la causa a juicio. Esta requisitoria de elevación de causa a juicio va al juzgado de garantías. El juzgado de garantías, ante esas requisitorias, tiene la posibilidad de elevarla a la Cámara, digamos, elevarla para ser sorteada a la Cámara, para ser sorteado el tribunal que le toque intervenir, o, digamos, sobrecerlo. Pero bueno, eso es el resorte de la justicia de garantías.